¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Les voy a mostrar la semana cultural de aquí de Sinaloa. Todo lo que hizo mi niño desde el lunes hasta hoy jueves. Estuvo muy bonito. Les voy a mostrar pequeños pedacitos, partecitas de lo que le grabé, de lo que pude grabarles. Bueno, pues sin más, comencemos. Plebes, hoy es la semana cultural de aquí de Sinaloa. Y pues compré esto para hacerle las calcetas locas al Dani. Eso es lo que les tocó a ellos, las calcetas locas. A muchos niños les tocaron los sombreros locos y todo ese, los peinados locos, sombreros locos, pero a mi niño le atacaron las calcetas locas. Estas calcetitas las compramos en Casa Ley. Vienen tres pares. Estaban de 100 pesos en 50 pesos. El Dani a fuerza quiere salir a ir. Estos ojitos ya los tenía, los compré hace mucho en Parisina. Vienen por bolsitas. No recuerdo bien cuánto me costaron estos. Estos baloncitos son de Fomi. Estos los encuentran en la papelería Tony, la que está ahí en Plaza Sendero. Ahí los compré yo. Estos me salieron como en 22 pesos, me parecen los baloncitos. Y yo no tenía esta pistolita que iba a ocupar. La compré ahí en la ferretería. Me salió esta como en 130. Y ya trae dos barritas de silicón, así que manos a la obra. Vamos a conectar la maquinita y le vamos a meter el silicón. Y no, caramba, le quedó hasta allá. Bueno. Ten cuidado Dani, no lo vayas a caer porque esto empieza a calentar y nos podemos quemar. Vamos a sacar los baloncitos de Fomi. Vienen así. Ay, nunca lo tocado. Y aquí también vienen baloncitos de fútbol americano. Me gusta ese. Vienen también de básquet. De básquetbol y de fútbol. Vienen de tres. Y pues aquí tengo los ojitos y aquí tengo la calceta. Entonces, lo que vamos a hacer, así está la calceta, ¿no? Y de la selección, lo que vamos a estar, así, ¿no? Vamos a, por donde les queda. Vamos a empezar a ponerle los ojitos a la calcetita. ¿Ok? Yo se los voy a poner aquí en la parte de aquí de lo grueso, ¿no? Está bien así. Derechita. Y aquí le ponemos los ojitos. Oh my God. A ver el ojito. De dinero. A ver, acá le vamos a poner el otro. Y aquí. Dame el ojito, Daniel. Que lo di. Y así van, así queden, miren. A ver. Mira, tiene ojito tu calceta, Yui. A ver, vamos a poner los baloncitos. Sí. Te paso los balones. A ver. Yo quiero. Yo creo que le vamos a tener que meter también esa porque ya no quiere estarla. Ahí está ya. Ay, como puedo. No tiene cetan aquí. Aquí. Yo quiero este. Esta bola. Bolona. Ay, a ver, pero. Es que no sé, no le puedo meter el. Se hace pequeño. Imagino que nomás es así. Así. Y. A ver. A ver. Ah, yo quería este. A este porque parece como boca, Dani. Plebes, miren, así quedaron las calcetas locas del Dani. Ya no les grabé porque ahorita en la mañana pasa mucha gente en los carros que venden verdura y gritan un montón. Miren, ya no les grabé cómo les puse, pero pues ya se dieron una idea. Es cuestión de echarle el silicón aquí e ir poniéndolas en el lugar donde ustedes quieran, miren, para cubrir toda la calcetita. Y pues así quedaron. Ahorita que se las ponga ya el niño, ya que lo tenga listo, se las muestro. Plebes, voy a echar a lavar la ropa. Ese ruido que se escucha es de la lavadora de mi vecina. La mía, pues, está apagada. Y aquí la vamos a poner en express. Ah, yo creo que sí, máximo. Y no les había mostrado, pero compré este jabón. Nunca lo había usado. Este, miren. Persil color, color, persil color, dice. Estos son como cuatro kilos y medio, ¿sí? Este, nunca lo había usado. Este siempre uso el Ariel o uso el Ace, es la primera vez que lo uso. Y pues ahí está mi lavadora. Y también compré estos. Este es el, es cloro. Este es para el piso, me encanta el aroma de este. Este es el suavité. Para la ropa. Y este es el Ace líquido. Me encanta también. Es todos estos productos, a mí me encantan. Me encantan. Súper, me encanta porque me dejan, como dejan la ropa, bien limpiecita. Y este, ay, bien dolorosa, la verdad. Me encanta. Plebe, tanto como la chimón trufia. Pero pues, ni modo. Me levanto, desde que me levanto a la carrera en la mañana. Ando bien colorada también porque andaba allá atrás. Me puse a... Le estoy una, 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 una para ver que tiene. Oye. Me puse este a lavar la losa y a dar una limpiadita allá afuera. Y está el sol fuerte, aunque tenga la lona ya puesta de techo. De todas maneras. Y nomás le voy a echar una de estas. Porque le voy a echar jabón. Jabón en polvo. Que también es jabón, van a decir. Pues sí, también es. Y después vamos a echar la ropa. Para lavar. Para lavar. Quiero echar la bala a la ropa ahorita porque mañana es 25 de abril. Si se acuerdan que en un video les comenté que nos dieron la cita hasta el 25 de abril. Pues ya se llegó la cita. Y mañana es, si Dios quiere, Manas Santísima. Y pues voy a echar a lavar ahorita. Miren, plebe, como me veo de las manchas todavía. No se me quieren apagar. Me pegó muy fuerte el sol. Y yo las quiero llevar a Mazatlán el sábado. Si Dios quiere. Espero y en Diosito que se nos haga el viaje para allá. Vamos a poner changuitos para ir a pasearnos a Mazatlán. Tengo mucho que no veo a mi amiga. Tengo como ya como 5 años que no la veo. Y quiero ir a Mazatlán. Bueno, voy a seguir echando la ropa. Ahorita lo sigo viendo. Le voy a echar una bandejita de este. Va a ser una bomba ahí yo la mujer. Pues ya quedó la lavadora completa. Vamos a aplastar el botón mágico. Que esté pues obviamente donde la vamos a poner para que lave. La va a desprez y carga máxima. Y listo. A lavar. Le ves así le quedaron las calcetas locas al Dani. Vean qué coqueto hay él con sus calcetas locas. ¿Verdad Dani? Saluda Dani. La cara plebe. Ay, el hola anda modelando. Con la cara de culo. Pero anda modelando. Véanlo, véanlo. Qué coqueto, mi amor. El hola anda modelando. 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 Míralo, allá va Pues aquí nos encontrábamos ya en el hospital civil Esperando a que nos hablaran para que entrara mi esposo a la consulta De aquí del hospital civil, de aquí de Culiacán Pues ahí les estoy mostrando un poquito de lo que les grabé Aquí viene el señor que vende garapiñados Los garapiñados son cacahuates con miel Le echan un colorante, está también bueno los garapiñados Se da cuenta que forran la semillita Y aquí pues fuimos a decirnos al mercado Están cantando bien, bonito, pero pues ni modo, no pude Le tuve que quitar el sonido No te borraste nada, hubiera venido igual que ya Hola mi amor Ay, está lleno de gente, mira por la nieve Dani Camíname, Capitán América ¿Estás cansado? Dani, sí Miren plebes, que tal mis tomates Ahí van mis tomatitos Ya los vieron Aquí está una y aquí está un racimo de tomates Está llena la matita, miren Este ruido que se escucha en la lavadora de la vecina Y pues así Estos los voy a tener que poner un palito Porque se agacharon hasta abajo Aquí va otra matita Aquí están los chiles Ay, se resecó la Se resecó la florecita Al chile Pues así plebes, miren Ahí van los tomatitos Ya, ahí van, ahí van Ay, que emocionada está Plebes, yo quité el piso Un piso que estaba antes aquí El que pusieron cuando nos entregaron la casa Era piso vinílico Bueno, pues yo lo quité Porque pues ya estaba bien feo Estaba bien reseco Ya se estaba, ya trapeaba uno Y se venían pedazos, ¿no? Entonces yo pinté el piso Pero no le quité esto Parece que el piso está súper cochino Plebes, pero no es esto Como que se empezó a quitar la pintura Y salió lo del pegamento Y la verdad no sé ni con qué quitar este pegamento O qué echarle Me dijeron que aguarrás Pues voy a ver si con eso Puedo quitarle El pegamento al piso Porque la neta se ve bien feo Parece que el piso está muy grosso Cochino, no sé Se ve feo Vamos a hacer tortillitas De maíz natural Compré la masa en el mercado Si ya muchos han visto Han visto uno de mis videos Pues ya saben que yo compro Bueno, a veces compro la masa en el mercado No siempre Y aquí Estamos haciendo nopalitos Con chorizo Bien rico, Plebes En mi cazuela de hierro Así quedaron nuestras tortillas de nixtamal Plebes, esas tortillas las hice un poquito más gruesas Porque se batalla con la masa Solamente que si le agregas masa Ya de más seca De este La puedes hacer un poquito más durita Y hacer las tortillas más delgaditas Pero yo las hice así Porque yo no les quería agregar nada La quería de nixtamal Todo natural Sin agregarle nada Pues así Y salió la tortillita chiquita Ahí para el Dani Plebes Siren ¿Huelen? Ay, bien rico A totopos De maíz Puro Plebes Si están desayunando Provechito Mira, ahí está el Dani Y quesito de rancho Vean que rico Que rico Y delicioso Mmm Aquí está Pues miren Así anda el Dani Ya ahorita es el festejo Del día del niño Que anda con su Chorcito Su playerita Sus tenis Bien fresco Porque hace mucha calor Aquí en Culiacán Veanlo Saluda Dani Julia Acá en Sinaloa Es cierto Saluda Dani Hola plebes Dile cómo están Hola plebes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos Los saluda el Dani Dile Saludos Los saluda el Dani Los saludo Dani Sonidos Salud Sonidos ¡Gracias! Ahí llegó el Dani bien asoleado Y eso fue todo lo que le dieron Estas figuritas de yeso para que pinte La bolsa de dulces Que viene bien con platita La pizza Ay, la pizza, miren que rico Y su pedacito de pastel Dani, ¿vienes cansado? ¿Sí? Sí, viene cansado Vale, sí Plebes, espero les haya gustado mucho este video Plebes, suscríbanse, denle like Ando yo grabando al plebe Para que ustedes no le den like Ay, no, qué bárbaro No se crean, no se crean Bueno, plebes, cuídense mucho, plebeset Dios los bendiga, cuídense mucho Y hasta la próxima Miren Ahí voy apenas ya con mis manchas otra vez Ya se me están apagando de nuevo Ya empiezan a relucir mis pequitas Bueno Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!